Como hacemos todos los años, bueno, primero vamos y les agradezco a todos ustedes que nos acompañan a honrar a esos periodistas que fueron desaparecidos por pensar diferente, por decir la verdad. Realmente no les importó, como muchos se vendieron en épocas de la dictadura estos muchachos, estas mujeres, les quisieron decir la verdad y bueno, fueron desaparecidos. Queremos que nunca más eso suceda en nuestra historia querida de nuestro país. Basta de violencia, basta de todo tipo de violencia y que cada cual pense como quiere, no es ningún delito pensar diferente. Así que yo agradecido con ustedes por esta prensa local a la que quiero mucho y respeto. Yo hace 40 años que hago política y realmente siempre lo vemos al lado nuestro, siempre, incondicionales. A veces con muy poco dinero, a veces con un poquito más, pero no es para que se hagan ricos. Y sin embargo siempre nos están acompañando. Sé que lo de ustedes es un sacerdocio, porque es la pasión que los lleva a hacerlo en el día a día y de ahí, bueno, mi respeto hacia todos ustedes y bueno, que sí le peguenle para adelante, no aflojen. Vivero, están todos armando las listas. ¿Cómo va a ser aquí en Presidente Perón? ¿Usted va a ser candidato a intendente? Yo tengo, cada cual tiene su método, cada cual tiene su tablita. Hace 12 años que me toca estar al frente del municipio de Presidente Perón y siempre ha sido de que lo he decidido a último momento con mi almohada, pidiéndole a Dios que me ayude a tratar de equivocarme lo menos posible, porque siempre te equivocás cuando armás una lista y pidiéndole a los compañeros que se lo merecen, porque son muchísimos los que se merecen estar en la lista, la paciencia de saber esperar o de resignar por ahí la ambición de ese momento sana, digo yo, de querer ser. Nosotros hemos aprendido en el peronismo, yo vengo militando de la juventud peronista, donde lo importante era ir a la lista en cualquier lugarcito, el tema era acompañar. Yo vengo de la juventud peronista donde nosotros en el paredón firmamos JP, no poníamos el nombre de nadie. Ese era nuestro mayor orgullo, poder pintar un paredón medio corriendo porque te rompían el lomo y poner JP. Y vengo de ahí, de esa historia. Así que vengo de un padre que en el 55 estuvo en la Plaza de Mayo defendiendo la causa. Vengo de ese tronco. Así que sigo en ese camino, trabajando con humildad por todos los vecinos, haciéndole entender a cada uno que me acompaña en la lista que yo simplemente administro este municipio, que yo simplemente le pongo una lista, pero que se deben a los vecinos. Nosotros tenemos una particularidad que por ahí a alguno no le gusta, bueno, nosotros antes de firmar la lista tienen que firmar su renuncia, porque los cargos no son míos, son de la agrupación Evita. Tengo una confianza tremenda en el pueblo argentino, que vamos aprendiendo a vivir en democracia. Y fíjate que hace menos de un año nos daban por muertos. Pobre Cristina la habían despedazado. Sin embargo, la verdad que esta mujer, a la cual admiro y respeto muchísimo, no sabe lo que es el achique. Siguió pegándole para adelante y defendiendo los intereses del pueblo argentino. Yo en 40 años de militancia te puedo asegurar que después de Perón y Evita, recién entré a mamar peronismo de nuevo con el gobierno de Néstor y Cristina. Gracias.